Hola Marta Alicia de Sazonal Costa Rimas, los invito a que se suscriban al canal, quiero enseñarles a hacer una gelatina arco iris, aquí pasamos a ver, aquí tengo una taza de agua hirviendo, yo usé esta gelatina pero usé nada más la mitad del sobre, voy a diluir la gelatina en una taza de agua hirviendo y luego voy a poner una taza, ya la tengo medida de agua fría aquí, aquí yo tengo como mi molde es nada más para 6 tazas, nada más vamos a hacer 3 colores, le vamos a dar una pequeña engrasada al molde y vamos a pasar a poner una taza de nuestra mezcla en nuestro molde, la otra taza la vamos a reservar, vamos a pasar a semigelar esto por alrededor de unos 20 minutos en el refrigerador, volvemos para enseñarles el siguiente procedimiento, aquí estamos de vuelta con la gelatina semigelada y tenemos la otra taza de gelatina aquí, tenemos una lata de leche azucarada condensada, vamos a ponerle aproximadamente la tercera parte que si se fijan cambia el color, por eso se va a llamar arcoiris, yo como les recordé hice 3 paquetes de gelatina, entonces amigos pasamos a poner esta otra parte de la gelatina en nuestro molde y vamonos al refrigerador por otros 25-30 minutos 20 hasta que esté semigelada, volvemos, aquí tenemos una taza de agua hirviendo, vamos a poner nuestra gelatina sabor limón, la diluimos y agregamos otra taza de agua fría, ok tenemos esto, dos tazas, voy a pasar para acá una taza y voy a poner, ok aquí tenemos nuestra segunda gelatina semigelada, vamos a agregar esta otra mezcla, pasamos a semigelar otra vez, volvemos, aquí tenemos nuestra otra taza de gelatina, vamos a verter la leche, vamos a poner nuestra mielардita plástica, vamos a poner la原ánea semi comprensada, revolver, voy a agregar, vamos a cambiar, cambio de color, y tenemos nuestra gelatina previamente semigelada, vamos a poner el mismo procedimiento, vamos a poner nuestra gelatina covered up, y vamos a poner vamos a semi gelar otra vez y regresamos a poner otra capa aquí tenemos nuestra última capa de gelatina que vamos a poner una taza de agua la gelatina la revolvemos una taza de agua fría aquí tenemos nuestra gelatina ya previamente semi gelada volvemos a poner otra capa regresamos después de semi gelar aquí tenemos nuestra última parte de la gelatina vamos a ponerle la leche condensada que cambie de sabor, de color perdón a mi en lo particular no me gusta ponerle mucha leche porque de por si es bastante dulce la gelatina aquí tenemos otro tono de amarillo aquí está nuestra gelatina semi gelada y vamos a pasar a poner la última capa de la gelatina hemos terminado con nuestra gelatina mañana se las enseñaré desmoldada porque la quiero dejar refrigerando toda la noche si les gusta esta receta por favor me dan un like y se pueden suscribir al canal gracias 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 por ver el video.